Y ahora voy a saludar a todos los solidarios de México y la Unión Americana Y este es el que representa el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Alejandro Avilés y Mario Mendoza Fantasma César Juárez Leche de Tony Dani Ricardo del Sabor Pedro García Balán Guerrero Y Bernardo Moreno Luis Hernández Echale Super Luqui Publicidad Sonia Javier Ramírez Javier Ramírez Música Y este es el que representa el grupo más resiliente de la Unión Americana Y para los que me faltaron, viene la segunda versión Y este es el que representa la Nueva York Sigo así, sigo así